Saludos, buenas tardes mi gente, soy Ceja Peña desde Los Ángeles, California, gracias por estar ahí, gracias por la sintonía, placer inmenso, saludos, Johanna Guzmán, saludos, Juan Alberto Peña. Miren, comenzamos de inmediato con los comentarios en el día de hoy, un joven llega desesperado a la clínica Dr. Cruz y Miriam para que la atiendan a su madre, afectada de el COVID-19. Dice él que si no la atendían a su madre, iba a matar a todo el que estaba ahí y también se iba a matar él. El Dr. Cruz y Miriam así ligeramente le dice, pues comienza a matar porque no hay cama para más gente. Es una realidad, señores, el COVID-19 sigue resurgiendo y los jóvenes y la gente no le está dando la atención y la seriedad que esto merece. Así que joven, cuídate, trata de no infectarte, trata de no contagiarte porque la cosa está crítica. Por otro lado, señores, en el estado de Texas, triste noticia, una joven de 28 años pierde la vida a manos de su expareja en frente de sus tres niñas. Oigan esto, una joven de 28 años estaba en el frente de su casa a las 7 de la mañana esperando el autobús escolar para dejar a sus niñas cuando de repente llega su expareja y le dispara varias veces hasta matarla. Increíble lo que está pasando. El joven ya está en custodia y dicen que tenía varias órdenes de restricción contra la expareja y aún así la molestaba. Señores, mi consejo, cuando una mujer dice no, es no, simplemente no, busque para otro lado, no cometa acto de violencia, no se aloque, no se vuelva loco, simplemente deje eso y continúe su vida. Señores, buenas noticias, el Nene Lame Nassi y Rochi RD forman parte del soundtrack de la película Rápido y Furioso. Esta película, esta saga que se estará estrenando el próximo mes de julio incluye a el Nene Lame Nassi y a Rochi RD con su tema Rápido, un tema hecho exclusivamente para la película y la verdad que estamos felices por esta inclusión de estos muchachos. Así lo confirmó su compañía Atlantic Music, que fue la compañía encargada de hacer o de recolectar el soundtrack para esta película en donde participan también la brasileña Anita y el puertorriqueño Jay Kiles. Enhorabuena muchachos, enhorabuena. Miren, en Nueva York, la calle 178 Street y la Ford Washington Avenue fueron cambiadas de nombre y tienen el nombre de Victor Victor Way. Enhorabuena también, Victor Victor Way, así se llamará la antigua calle 178 Street y la Ford Washington Avenue allá en Nueva York. Hoy tendrá el nombre de nuestro Victor Victor. Muchísimas gracias por este reconocimiento póstumo a este gran cantautor, a ese gran ser humano dominicano. Y para terminar, señores, los premios Soberano Caliente Caliente en República Dominicana. Excluyen al cantante de bachata Luis Miguel de la Margue simplemente por su canción Niña Coqueta. Una canción, una bachata que fue escrita y grabada hace unos ya 20 años, pero en la actualidad, con el auge de las redes sociales, la canción se disparó, se disparó y se pegó a un nivel indescriptible, un nivel incomparable. Y por eso, la producción de Premio Soberano lo excluyó de esta programación que Luis Miguel de la Margue tenía una participación junto a Chimbala en el musical de la premiación. Pero su productor, René Brea, decidió sacarlo. No entiendo por qué, si Luis Miguel de la Margue está nominado en dos categorías y lo sacaron como cantante. Entonces, algo no está bien ahí, ahí pasó algo entre Maco, entre Macuto, como decimos nosotros. Pero Luis Miguel de la Margue, tú eres un cantante de larga data y esto no te va a afectar. Señores, hasta aquí los comentarios de Ceja Peña para el Bastión Internacional. Sigan ahí en sintonía porque hay mucho más. Nos vemos en una próxima. Síganme en mis redes sociales, arroba ceja pena. Se les quiere. Chao.